hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva a mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero hoy este día quiero compartirles una gelatina de piña un postre perfecto pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes ah 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 estos son mis ingredientes dos paquetitos de gelatina la marca que ustedes tengan en casa o la que ustedes prefieran un paquete de queso crema un molde el mío es de silicón pueden usar el molde que tengan en casa como el mío es de silicón pues voy a usar un plato para poderlo transportar de la hielera hacia la mesa de trabajo aquí tengo agua esto es todo lo que necesitamos para este rico y delicioso postre de gelatina manos a la obra a prepararlo en casa aquí quiero empezar primero mostrándoles mi molde mi molde es bien flexible y miren para poder transferir la gelatina de la mesa de trabajo hacia la hielera necesito que ponerlo en un plato eh pero lo primero que quiero mostrarles es que le voy a agregar un poquito de aceite aerosol pueden hacer usar el aceite que ustedes tengan en casa pero recuerden de siempre removerlo con una servilletita asegurarse que todos esos pedacitos de del molde estén cubiertos y aquí ya he terminado y lo voy a reservar voy a continuar agregando miren en este vasito la agua caliente y voy a agregar tres tazas de agua caliente por cada paquetito de piña de gelatina de piña el motivo que estoy haciendo esto separado miren porque esta primera tacita es la que se va a ir primero a la hielera asegúrense en mezclarlo completamente por 10 por unos dos minutitos para que la grenetina se disuelva completamente la voy a hacer a un ladito y voy a preparar el otro paquetito de gelatina de piña recuerden en tres tazas de agua caliente no se me vayan a quemar el motivo que el agua tiene que estar bien caliente es para que la grenetina se disuelva completamente recuerden de siempre mezclarlo por dos minutitos a ver vamos a ver voy a mezclar completamente ya que estén bien mezcladas las voy a dejar reposar por unos cinco minutitos ya han reposado y ya estoy lista para agregar la primera parte a mi molde aquí tengo el molde y voy a empezar a agregar el primer paquetito aquí cuidadosamente voy a agregar toda esta mezcla me lo voy a llevar a la hielera por unos 10 a 15 minutos hasta que alcance a cuajar un poquito vámonos hacia la hielera aquí tengo la siguiente parte que miren ya ha pasado 10 minutos y ya estoy lista para empezar a preparar esta gelatina con el queso crema miren estoy agregando aquí el queso crema voy a agregar también la mezcla de la gelatina y vamos a molerlo perfectamente que se incorpore perfectamente más o menos se lleva uno un minutito a dos ya que esté bien incorporado entonces vamos a sacar nuestra gelatina de la hielera y miren aquí está está bien cuajada vamos a agregar esto despacio y me voy a ayudar con una cucharita miserable para que no caiga el líquido a golpe despacito para que no se vaya a reventar la gelatina que está en la parte de abajo la gelatina de piña pues ya aquí por supuesto que no quiero desperdiciar nada me la voy a llevar hacia la hielera por unas 4 horas ya han pasado las 4 horas y ya estoy lista para preparar mi chantilly les estoy mostrando que tipo de chantilly yo uso aquí en casa y queda bien sabroso no se le tiene que agregar nada de azúcar ya tiene el azúcar el chantilly pues esto se lleva más o menos unos 4 minutos hasta que todo esté bien esponjado aquí ya está mi chantilly tengo mi bolsita pastelera y mi bulla y voy a cortar aquí y voy a empezar a agregar esta bulla adentro ya estoy lista con mi bolsita pastelera ya voy a sacar el chantilly y voy a empezar a agregarlo a la bolsita pastelera miren nomás bien esponjada que está pues aquí voy a remover todo el chantilly cuidadosamente porque no quiero desperdiciar nada y voy a agregarlo aquí ya la bolsita que ya tengo lista miren de esta manera cuando ustedes preparan esta delicia en casa en realidad es algo rico delicioso más no está azucarado está perfecto pues aquí tengo la decoración tengo estos dulcecitos que voy a agregarle de decoración y también voy a agregarle unas rodajitas de piña quería mostrarles lo que voy a usar para la decoración si ustedes no quieren decorarlo adelante está bien aquí ya estoy sacando la gelatina de la hielera está bien firme me voy a mojar un poquito las palmas de la mano para poder separarla completamente y aquí a mi platito le voy a pasar la mano y vamos a ver cómo ha quedado esta gelatina de piña cremosa me estoy tomando el tiempo para separar todo esto miren nomás que preciosa aquí yo voy a agregar el chantilly en el centro miren de esta manera voy a agregar el chantilly voy a agregarlo también hacia las orillas todo alrededor para que tenga una decoración preciosa algo sencillo algo sencillo algo hecho en casa aquí tengo las rodajitas de piña que voy a agregarle cuidadosamente esta piña quedó bien bien dulcecita miren nomás pues aquí esto ya casi está voy a agregarle aquí los colores naranjado y amarillo que la suquita solamente para que se vea bonita aquí alrededor y en el centro también y ya aquí yo ya estoy lista para la presentación por supuesto que yo ya quiero disfrutar esta gelatina de piña nos vemos y y y y amigas amigos aquí ya he terminado con este rico y delicioso postre miren una gelatina de piña cremosa deliciosa y miren perfecta para cuando ustedes terminen una rica y deliciosa cena porque no tener un postre delicioso y miren nada de azucarado pues esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta probar mis delicias vamos a ver cómo ha quedado eh se mira precioso permiso mmm miren esto si quedó riquísimo mmm la piña tiene un sabor tan rico y tan delicioso el chantilly que le que le agregué de decoración pues también está bien rico por supuesto que ustedes pueden dejarlo así como está queda rico cremoso y delicioso espero y lo puedan preparar en casa si te gustó y te encantó mi receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este video en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionas después mira déjala activada así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado yo me despido con esta delicia pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz y por supuesto que yo me quedo disfrutando de esta gelatina de piña que quedó de rechupete nos vemos en la próxima rica receta adiós chau